En el día de hoy continuamos nuestra aventura por Japón. Nos encontramos concretamente en Shinjuku, aunque podríamos estar en cualquier ubicación, porque vamos a probar una de las franquicias favoritas de sushi por el japonés. Hay unos 450 en todo Japón. Se llama Kura Sushi. También hay unos cuantos en Taiwán y unos pocos en Estados Unidos. Este restaurante se destaca porque sushi va en la cinta esta giratoria. Creo que también puedes pedir los platos que te llegan al momento. Y sobre todo destaca por la calidad y el precio. Parece ser que son muy económicos y están muy buenos. Depende de la temporada del año, pues tienen una temática diferente, enfocado al anime, a las series. A veces han tenido cosas de Sony. Hoy no sé lo que nos vamos a encontrar. Ojalá esté enfocado a Dragon Ball. Me haría muy feliz. Pero lo importante, como siempre, es ver qué tal está la comida. Así que vamos para adentro, porque desde que grabé el primer vídeo probando sushi, no he vuelto a comer sushi y ya llevamos una semana más en Japón. Vamos a ver qué nos ofrece Kura Sushi. Esto se ve que es una serie muy conocida. Decidme si la conocéis, yo ya no la conozco. Pero estuvimos en Akihabara, había mucha gente disfrazada de los personajes de esta serie. Yo no tengo ni idea. Pues aquí llegaríamos. Y esta es la entrada. ¿Veis? De hecho aquí lo pone. De 11 a 11. Y al japonés le gustan tanto las maquinitas, que incluso en el restaurante tienen máquinas para sacar bolas. Aquí de Pokémon y cosas que yo no tengo ni idea de Mickey Mouse. Esto, echas pasta, giras esto y te sale una pelotita. Dato, que me enteré el otro día viendo un vídeo por ahí de curiosidades de Japón. Si te encuentras esto así, es porque el restaurante está abierto. Si por lo que sea no está, es porque no hay sitio para ti. Está cerrado. Si no me equivoco, es porque está abierto. Vamos a comprobar. Nada más llegar. Tenemos esta maquinita que nos indica que está completo. Así que tenemos que sacar la reserva, el ticket. Y está todo en japonés. No está en inglés, ¿no? Aquí está la gente esperando. Y tenemos gente detrás. Y no sabemos ni puta que... Table. Ah, bueno, la barra mola más. Kira Sushi. Ah, back. No, no, ok. Nos lo ha hecho todo esta mujer. Vale, Kato. Nos ha hecho toda la chica, pero creo que hay mucha demanda. Creo que es a las 4, ¿eh? Son las 2 y media. 966. No, pero luego hay 900, ¿eh? Ah, no, no. Esto será mesa y eso será la barra que es donde está... Eso sí. 967. ¿Pero por qué pone 967? Nos han adelantado. Ya tenéis la opción de comer en mesa. O sea, pensaba que en mesa te lo servían en mesa. Pero mola más la mesa, porque además tienes la pantalla para ver las piezas. Y en la barra, pues es esto, sí. La barra, ahí tienes el sushi giratorio. Y aquí te sentarías, mirando directamente de frente. Lo que pasa es que para colocar la cámara va a ser complicado. Pero bueno, sepáis que tenéis dos opciones. La barra, que es esto de aquí. Bastante grande el restaurante. Y luego las mesas, que es esto de acá. Así que vamos a intentar pillar una mesita. Vamos de nuevo a hacerlo otra vez. Número 372. Vale, el número anterior no es que lo hubiéramos perdido. O sea, que están adelantados, sino que va un poco loco. Supongo que va por número. Bueno, o sea, hemos puesto que éramos dos. Igual, alguien ha puesto que es uno y le han pasado por delante. Así que hemos regalado el otro número para que quiera piarlo. Bueno, ahora entiendo por qué. Es uno de los restaurantes favoritos por el japonés. Está a full. Esto está abierto de 11 a 11. Y está tan lleno que tenemos aquí mucha gente. Está en la sala de espera. Esperando a que salga su número. Y de nuevo, apenas trabajadores. Los trabajadores que hay para cobrarte, para recoger lo que te has dejado en la mesa. Aquí, como en el médico, a esperar nuestro número. 372. Van por él, 363. Ahora sí, nos toca. 372. Pulsamos. Diputada ya, pero confirmo. Ay, sueno que sí. Pudale, todo que sí. Otro ticket más. Mesa 48. Bueno, ahí ponía mesa 48, que es por aquí. Mesa 48. Esa sería nuestra mesita, por donde corre todo el sushi. Y creo que ahí se puede pedir más cosas. Bueno, pues aquí tenemos en la mesita, palillos, cuchara, palillo de dientes. Y por aquí, ostias. Salsita. Esto será jengibre. Uf, esto es té. ¿Té? ¿No es wasabi? Es que alguna vez me he liado y pensaba que era wasabi. Jengibre, de diferente forma. Salsa de soja en tuyo. Y más salsas de soja. Aquí aprovechan el espacio a muerte. Y aquí tenemos una pantalla. ¿Esto qué es para las manos? Aquí tenemos una pantalla que no tengo ni idea de lo que será. No sé si por aquí se pide también comida. Está todo en japonés. Absolutamente todo. Guau, estoy... Pero no lo estoy dando aquí a cosas y... Eh, ¿qué he hecho? He pedido algo. Yo no me leo las instrucciones de nada. ¿Qué se leen las instrucciones? No, por esto. A ver, aquí básicamente es, supongo, elegir este. Normal. Order. The order was hard, thank you. Yo supongo, deduzco que puedes pedir los pedidos por aquí. Yo no sé si la he liado. Ah, o sea, que los separan. ¿Vamos pillando? No, 12 en la mesa. 15 y 14. Ah, que son de las mesas. Mesa 14. Es que pone números, pero estamos dudando. O sea, si esto, por ejemplo, va a la mesa 132. No creo. Va a número 15. Aquí te pone el dibujo del producto y aquí te viene lo que sería. Yo no sé si es para alguien, pero lo voy a... Eh, eso ha ido follado, ¿lo has visto? Dios, ha pasado toda hostia. Sí, yo creo que eso es como el tren a aquel que fuimos. Que aquel solamente era de tren. Y te llega a la mesa, intuyo, y estos son los que podíamos coger. Ahí mete los platos. Hostia, ¿y los cuenta así? Estamos perdidísimos. A ver cómo sabe lo que hemos comido. Metemos el plato por ahí y se suma. Vale, más o menos creo que lo tenemos. Estamos perdiendo aquí a hostia. Todo lo que pasa por la cinta cuesta 132 yen. No llega ni a un euro. Y lo de arriba exactamente es lo que pides en la pantallita esta. Llega la comanda ahí arriba, que algunos precios son 190. Depende de lo que pidas, pues cuesta más o menos. Creo que la base es 132. De hecho, por aquí, los platos que pasan en la cinta esta giratoria, también están aquí. Entonces, si lo quieres más rápido, pues lo marchas, que cuesta 132 y te llega directamente ahí. Es lo que yo intuyo y lo que creo que es. Y luego lo que no entiendo es meter los platos. Aquí aprendemos sobre la marcha. Podría averiguarlo todo y contároslo de golpe, pero mis vídeos son así, improvisados. Es como si tú llegaras al restaurante. Así que aprendemos juntos. ¿Qué haces? Ahora hay que pillarlo. No, que se abra así. ¿Qué haces esto? Vale, y aquí cómo sabe lo que hemos cogido. ¿Qué pediste antes? Hostia, ha tardado un poco, ¿eh? Ojalá sabe lo que he pedido. Es pescado y cuesta 132, por lo que parece. No entiendo nada. Bueno, aquí tenemos platos. Vamos a ir comiendo. Y el arroz, está muy bueno. Y el pescado, que viene un montón de carne. O sea, fijaros, un montón de pescado. Este es el atún. Este es súper extensa. Aquí seguramente me echen. Es mi segunda vez probando sushi en Japón. Sushi barato. Ya iremos a uno caro. Buah. Súper suave. Eso tiene que ser. A ver, si es salmón. Salmón no es. Flat fish. Cuidado la pieza. El arroz no es que sea muy grande. La pieza sobresale del arroz. Está increíble. Llevamos tres platos. Vale, yo voy a comer lo que salga. Lo primero que aparezca, lo vamos a probar. Me apetece agua caliente. Vamos a probar el té. Buah, está muy rico el té. Si le ponen mucho, va a estar muy fuerte. Salmón. Este es atún. Está que flipa. Pero buenísimo, ¿eh? 88 céntimos el plato. O sea, dos piezas de sushi. Decidme qué opináis del precio. ¿Eso es de gamba? Tiene como una salsita. Este es el de gambas. Brutal. Esto es como ensaladilla. Ahora, en teoría, si metemos cinco platos, nos cae una pelota. Esta es la teoría. ¿Y por dónde va a caer? Está por ahí. Vamos a probar esto que no tengo ni idea de lo que es. Está súper duro. No, no. Me ha venido recuerdos del Vietnam. De la medusa. Madre mía. Es como morder a una persona. Empieza el juego. Tengo que meter cinco platos. Jugar un juego. Ay, Dios mío, que me ha tocado. Por esto todo. Es de puto. No te tomo. ¿Ah, que está aleatorio? No lo sé. ¿Cómo que no me ha tocado? Dame mi pelota. Vaya timo. Vamos a por los cinco siguientes platos. A ver, el ternera, aunque está frío. Ya está bueno. Vale, de nuevo tenemos cinco platos. Cuatro y cinco. Ah, vale, pues. Salmón. Venga, por favor. Mientras yo voy cogiendo platos. Eso parece... ¡Vamos! 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 Bien, lo tenemos. Muy chido. Nuestro primer premio del Kinder Bueno. Si alguno conoce la serie, que me deje un comentario y se lo envío. La verdad que mola el rollo. Este rollo flamea un poquito, ¿eh? Es como una salsa de mayonesa con queso. El salmón. Y es que el arroz se come muy bien, tío. Esto no sé lo que es. Ah, es el moquillo ese. Este no me ha volado nada. Se da mucha gripilla. Estaba... Había trozos duritos. Luego el moquillo ese. Este tiene buena pinta. Uy, de codoniz con atún parece. Este tiene pinta guapa, ¿eh? Pírate uno. Pero yo estoy probando todo lo que aparezca. También está muy bonito. Hostia, la yema, ¿eh? Creo que es el mejor alga de estas que he probado. A mí nomás no me gustan los makis. Este no tiene un sabor tan fuerte, ni está tan duro. La cinta, eso sí, de ese restaurante concretamente. Muy guapo. Al primero que fuimos, brutal también. Así que mira, aquí estamos descubriendo, para el que no lo conozca, restaurantes que... Es que todos. Todos están increíbles. Y lo mejor es que están baratos. Lo que estoy flipando es con el precio. Yo pensaba que Japón era caro, caro. El rollo que me iba a dejar aquí la leña, esto es. Y estamos comiendo muy bien y barato. Otro tipo de gamba. ¿Esto será gamba de río o qué? Es que están muy buenos. No sé, hay platos tochos. También parece que es de ternera con una salsa teriyaki. Flipas, ¿eh? El tamaño. Aquí es una locura. Aquí la carne con el arroz se deshace. Salmón con mayonesa. Es mayonesa pura, tío. ¿Eh, tú? Flipas la pieza, tío. Esto puede ser interminable, ¿eh? O sea, aquí te puedes arruinar porque están todos muy buenos. Y están muy bien de precio. O sea, hemos probado todos los sushi de momento. No sé, salvo que saquen alguna novedad. Y ahora hemos pedido cosas extra a ver que nos aparecen. No tengo ni idea de cómo van a calcular todo. Supongo que al meter los platos se van contabilizando. Lo pone aquí, llevamos 20 platos. Así que nada, esto sí, son japoneses. Esto está más controlado. ¿Qué es esto? ¿Hamburguesa? ¿Pero por qué pides tanto? Pero que has pedido... ¿Qué es esto? Toma, tempura. Vaya bomba, chaval. Tempura con arroz. Un poquito la sopa, ¿eh? Un tape. Qué guapo. Huele a bendición. Me encanta la sopa, miso. Mira que la primera vez que la pruebe digo que es una sosa. Está muy buena. Es que eso está recién hecho, ¿eh? Los platos que pides ahí tardan un poco. Se nota que los preparan al instante. Esto es... Parece hamburguesa. Es como una hamburguesa con salsa tiriyaki. Está pillando todo doble. Todo doble. Está recién hecho. Vamos a probar la sopa, miso. Muy buena, tío. Viene con trocitos de huello súper finito rebozado. Y al final está ahí con... Aunque esta es de las más intensas que he probado. Muy buena. Estos platos que... 460. ¿Esto qué es? Hay platos que... Te enseña la imagen para que tú veas el código desde entonces y lo pidas. Ah, vale. O sea, no es que lo hayan pedido otros. Lo vean que es lo que tienen y lo puedas pedir. Esto que es ternera con salsa de mayonesa, de queso también. Y aguacate. Exacto. Todo está bueno, tío. El postre no hay nada atractivo. Aquí el atractivo es lo que ya me he enseñado, la verdad. El postre... Podéis ir a otro lado a pillar postre. Además son caros. Son más caros que las piezas de sushi. Número 48, así que vamos para... O sea, es que cada vez que escucho número 48 me recuerda anécdota. El que llega hasta el final le cuento la anécdota. En teoría para pagar pone aquí order items. En teoría esto es lo que hemos pedido, ¿no? Calculando. Vale. 25 platos. Items on order are included. 3.692. Cáo. Calculación completada. Información en la caja registradora. Vamos a pagar, coño, a pagar nuestras deudas que son 3.692 yen. 24 euros. 20 platos. Baratísimo. Un euro el plato, más o menos. Espectacular. Tío, recomendadísimo. De 10. Y ahora vamos a enseñar cómo se paga esto. Yo aquí diría que ya está pagado, pero seguramente tú vengas aquí. Este es igual de perdido que yo. Y yo pues te voy a enseñar mi perdición. El restaurante, fijaros, es muy grande. O sea, de hecho, ¿cuántas mesas pueden haber? 50. Lo marca ahí. Amareros. No hay. O sea, simplemente está el chico que recoge las cosas que está ahí, que lo tenemos aquí delante. Este chico va con la bandeja ahora y recoge todo lo que está vacío. Aquí está el agua fría. Ahí tenemos más platos, vasos. Y todo lo de arriba son las bolas estas para jugar. Ah, no, que por aquí hay más mesas. Hostia, no son 50. Son exactamente 58. Todo está aquí. Ahí está, justo. 3.692. ¿Y eso no? ¿Pastilla roja o pastilla...? No. ¿Para qué podemos pagar? Pues con tarjeta, en efectivo. Vamos a probar con tarjeta. Cuidado con la tarjeta porque a veces la rechaza. Esto es una movida porque si por lo que sea la rechazan muchas veces, tu banco igual te bloquea la cuenta. Tener cuidado. Si te rechaza una vez, no insistas y paga en efectivo porque la puedes liar como te bloquees la tarjeta en un país tan lejano. Ahora sí, hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, déjame un like. Yo os recomiendo este sitio. Obviamente, esto es publicidad. Imaginad que me han pagado. Sí, sitio recomendadísimo. Yo volveré. No sé si volveré en este viaje porque tengo, al final, los vídeos que veis prácticamente son mis comidas. Así que se viene mucho más vídeo, mucho más contenido. Nos vemos en el próximo vídeo. Suscríbete, que te veo. Que no te has suscrito. Y esta sería... Bueno, está en uno. Ponlo en gran angular porque si no no entramos ni de coña. Adelante, la habitación 1640. Vais a ver dónde hemos vivido durante 12 días. Hasta aquí en la habitación. Hasta aquí en el hotel. Esto es la habitación. De hecho, nos ha llegado un mensaje ahora de que nos vayamos a tomar por culo. Aquí nos hemos apañado durante 12 días. No hay armarios. No hay... No sé por qué. Es que no tiene una historia. A ver, aquí por lo menos. Podríamos trabajar. Teníamos el escritorio. Teníamos el set de maquillaje. Para esta mujer. Lo bueno que en la silla tienes ruedas. Es muy práctico para algo tan pequeñito. No tenemos armarios, pero... Podría meter las maquetas por debajo. Entonces, ese era nuestro armario. Tenemos aquí estas bastante guapas de lo que sería Tokio. O sea, fijaros. Y de noche, más guapa aún. La verdad. De noche se ve muy, muy chulo. Sí que, sinceramente, hotel recomendado, tío. Por el precio. Este es el más barato que hemos encontrado en el momento que hemos buscado hoteles. Igual te pones a buscar algo con más tiempo y encuentras algo más económico. La zona está increíble. Estamos en Shinjuku. Está en el centro. O sea, tienes todo aquí. Tienes un montón de cosas. Pero bueno, vamos a ver el baño junto. Aquí entraríamos al baño. Obviamente, pues tiene que haber baño. Entonces, esto es lo mejor. Este es el váter que quiero para mi casa, tío. O sea, aquí lo haces popó. No quieres limpiarte el ojal. Pues le das aquí. Vale, no lo detecta. Pero bueno. Le das aquí. Tiene que detectar un ojal. ¿Ves? Al sentarte. Detecta que tienes el culete ahí. Y ahora le das aquí. Pero bueno, aquí sale un palito y te mete un chorro en el culo que la verdad que es interesante. Aquí tenemos lo que sería la ducha. La verdad que bien. O sea, para lo que hacemos nosotros que es estar todo el día fuera. Supongo que si vienes a Tokio. No vas a estar mucho tiempo en el hotel. Bueno, lo bueno que tenemos aquí el aire acondicionado. Está todo lo que sería en la cabecera de la cama. Cargador de USB. Ese es el adaptador que necesitas para Japón. Aunque tenemos aquí este. Lo que sería este enchufe. Por si venís a Japón. Aunque en algunos, por ejemplo aquí, puedes meter el biocable que tenemos nosotros. Lo bueno que en el pasillo. O sea, estamos aquí. En lo que sería el pasillo del hotel. Aquí están limpiendo ya. Tenemos microondas. Bueno, por si quieres hacerte las comidas aquí y comer en la habitación. Pues esto viene bastante bien. El propio hotel tiene lavandería. Aunque lava y seca un poco, no tengo muy bien. Pero justo tenemos una lavandería abajo del hotel. En la calle. Así que ahí es donde hemos lavado toda la ropa. Hablas de planchar. Es pequeñito, pero es muy práctico. Anécdota. Como estaba en el cárter y tú. Nosotros éramos números. O sea, yo era Dalmau. Pero cuando son tantos, pues te llaman por el número uno, número dos, número... Era el número diecisiete. Número diecisiete. Presente número diecisiete. Nos alineábamos y tal. Había uno que era el número cuarenta y ocho. Y era canario. Bueno, es. O espero que esté yo. Estoy claro. Presente número uno, dos, tres, 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 tres... No, tú cantabas. Presente número diecisiete. Llega el canario, el brigada, no sé qué era, creo que era el brigada. O sea, presente número cuarenta y ocho. Y el canario. Presente número cuarenta y ocho. Y el brigada. ¿Cómo? Presente número cuarenta y ocho. Y dice, presente número cuarenta y ocho. Decía yo-yo. Y se pensaba que estaba vacilando al brigada. Y dice, ¿me está vacilando cuarenta y ocho? Y dice, no, mi brigada. Todos partiendo del culo. Le salía cuarenta y ocho. Los diabolísimos. Ya luego ha entendido que era su acento, ¿sabes? No vamos. No vamos.